Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos del capítulo 11 de la telenovela turca secretos de familia, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Engin, él está parado al lado del contenedor de basura esperando muy nervioso las supuestas grabaciones del asesino de Incy, en ese momento lo llama a su padre Jekta y le dice que ha sido un imbécil, cayó en la trampa, él le ordena que tome el dinero y se vaya inmediatamente para la oficina, Jekta corta la llamada y Engin rápidamente coge el dinero que había dejado en el contenedor de basura y se va corriendo. Al mismo tiempo vemos a Ceylin furiosa después de haber asimilado que el asesino de su hermana es Engin, ella quiere ir a enfrentarlo pero Ilgaz la detiene, él trata de calmarla y le dice que deben dejarlo ir, nadie puede darse cuenta que ellos lo saben hasta que consigan las pruebas que lo incriminen. Ceylin no lo escucha, ella pierde el control y se va corriendo gritando que lo matará. Ilgaz y Eren la alcanzan para impedir que estropee el plan y la esposan para tratar de controlarla en contra de su voluntad. Luego de un momento la llevan a la estación de policía y la encierran en una celda ya que temen que ella cometa alguna locura por venganza. Ceylin les grita una y otra vez que la dejen ir, ellos no tienen ningún derecho de encerrarla. Ilgaz le responde que él le puede entender su frustración pero no por eso permitirá que arruine su vida, su mundo ahora se ha derrumbado pero lastimosamente no tienen ninguna prueba que respalde que Engin es el asesino de Incy. Ilgaz le pide que le dé solo un día para encontrar al taxista y hará que testifique ante Pars, solo de esa forma podrán llevar el caso hacia Engin. Ceylin le responde muy alterada que ella no puede quedarse ahí encerrada sin hacer nada mientras el asesino de su hermana está suelto. Ilgaz le dice que debe hacerlo, él lo solucionará y así ella aprenderá a confiar en él. Ilgaz se va a la oficina de Eren y le pide que mire las grabaciones de las cámaras que conducen a la casa de Yecta. Eren le responde que es su responsabilidad hacerle seguimiento a ese caso y si necesita algo más puede contar con él con tal de que cojan a ese psicópata que está caminando entre ellos. Por otro lado vemos a Yecta llegar furioso a su oficina y le da una cachetada a Engin tan pronto lo ve, diciéndole que es un estúpido. Incluso alguien con un gramo de cerebro no habría hecho eso. El diploma que tiene de abogado no le sirvió de nada. Esos chantajes solo le quitan dinero a estúpidos como él. Engin le pregunta ¿y si el vídeo fuera cierto? Yecta le responde que debía llamar de nuevo y exigirles que le mostraran un poco. Ver para creer, pero no apresurarse para evitar caer en la trampa. Ahora gracias a él los pueden descubrir en cualquier momento. Engin solo guarda silencio muy impotente. Luego de un momento, Yecta le pide a Sinar que confiese toda la verdad y le pide a su asistente que transcriba su testimonio. Solo de esa forma sabrán qué detalle está a la vista sin ser borrado. Engin les cuenta con mucha dificultad que después de una pelea con Incy perdió el control y la compostura. Yecta le grita muy furioso que deje de justificarse y les cuente qué pasó después. Engin recuerda el momento en que Incy le gritaba ¿por qué debería enamorarse de él? ¿qué amaría de él? ¿por qué debería elegirte? Eres un incompetente e insignificante para mí. Engin toma el cenicero y le da un golpe fuertemente en la cabeza. Incy se cae al piso inconsciente, desangrándose en toda la alfombra de la sala. Engin se arrodilla junto a ella suplicándole que se despierte y lo perdone, pero al ver que ella no reacciona, le toma el pulso y se da cuenta que está muerta. Él entra en shock y luego de un momento se pone unos guantes y mete el cuerpo de Incy en una maleta con todas sus pertenencias, incluyendo la tarjeta de crédito del padre de Sinar, sin darse cuenta que uno de sus aretes se quedó debajo del sofá. Luego Engin rápidamente lava la alfombra con detergentes en el baño de su habitación y termina de limpiar la sala. Luego él alquiló un auto y se va a dejar el cadáver de Incy en el contenedor de basura. Yecta le dice que es un imbécil y de inmediato llama el contacto que le renta autos a la familia. Él le dice que está interesado en comprar el auto que rentó su hijo hace unos días, pero el señor le responde que ese auto está desaparecido, lo rentaron y no volvieron a saber de él. Además le dice que le pasará su número de cuenta de todos modos ya que él sabe que su hijo cometió un crimen en ese auto. Yecta le responde que está bien y corta la llamada. Luego le pide a su asistente que borre los registros de las cámaras que hayan cerca de su casa. No deben dejar ninguna prueba y le dice Engin que ha sido todo un canalla, ha actuado con ningún cargo de conciencia y hasta cargó el ataúd de Incy en el funeral. Ahora debe pasar desapercibido y no cometer ninguna otra estupidez. Minutos más tarde, Ilgaz va a visitar a la prisión a un viejo amigo para pedirle ayuda. Él le pregunta qué necesita. Ilgaz le responde que le urge encontrar un taxi y solo tiene un día para buscarlo. Él le pasa las indicaciones escritas en un papel. Él le responde que encontrarán el taxi con la condición de que la próxima vez lleve a Sinar a visitarlo. Minutos más tarde, Yecta soborna a uno de los mejores amigos de Sinar para que testifique en su contra. Luego de un momento, él declara ante Pars que él estuvo con Sinar la noche del crimen de Incy, ya que él lo ayudó a robar el oro de la casa del profesor como pantalla, pero en realidad su única intención era golpearlo para vengarse de él por haberse metido con Incy. Luego Sinar se fue tras Incy diciendo que la iba a matar por haberlo engañado, y esa fue la última vez que lo vio. Pars le toma su declaración y Yecta le dice que todo está claro. Fue Sinar quien la mató. Horas más tarde, ya es de noche, Ilgaz va a sacar a Ceylin de la celda ya que ha pasado un tiempo prudente y ella finalmente logró contenerse. Él le dice que no está sola y comparte su dolor. Ahora se irán a casa. Ceylin sale de la celda y se va con él. Recordemos que el padre de Ceylin la echó de su casa y ella se está quedando con Ilgaz por un tiempo. Luego vemos a Yecta llegar a su casa con Engin. Engin se va a su habitación y Yecta encuentra a la Chin llorando nuevamente en la sala muy atormentada. Él le pide que recobre el sentido o de lo contrario esa tragedia los consumirá. Proteger a su hijo se ha vuelto el sentido de su vida y no permitirá que sus errores destruyan su vida. La Chin le responde que él fue quien destruyó la vida de su hijo. Él lo ha convertido en un asesino. Desde niño lo ha tratado con frialdad, lo ha despreciado y humillado. Nunca le demostró afecto. Yecta le responde que si su hijo es un maniático no es por culpa de él, ni tampoco lo tratará diferente ahora después de lo que hizo. Al mismo tiempo vemos a Engin en su habitación llorando muy atormentado, tratando de desahogar su ira y recordando a Incy. Su conciencia no lo deja en paz. El capítulo termina con Ceilín. Ella va al juzgado a buscar al gas y su secretaria le dice que él se ha ido a tomar un café con la juez nueva. En ese momento Ceilín se encuentra con Engin inesperadamente y no puede evitar asustarse al verlo. Engin la saluda y le pregunta, confundido, ¿qué pasa? Soy yo. Ceilín trata de pasar desapercibida y le responde que solo fueron reflejos al creer que se golpearía con alguien. Engin la acompaña, pero Ceilín no puede evitar sentir que él la repugna y le cuesta contenerse. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.